Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Oh, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Pero, ay, como me duele. Yeah, yeah. Sé que tienes un nuevo amor, pero te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez a quien más se laverá. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Oh, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Y viera cómo duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón. En mí puedas volver a amar, que te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. De marecito, me marchó hoy, yo se perdí. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele.